¿Cómo se van los años de repente? ¿Cómo se va tu amor entre mis manos? ¿Cómo se va el ingenioso Segato? Hasta llegar a la mayor ternura Es imposible el tiempo retorno Lo que acontece con corazón acormentado Pues como siempre suscite la razón El que se tiene por ángel salvador Si no tuviera caminos por andar Recorrería boca palmo a palmo Para creer que solo soy tu amante El que te llama A despedirse Lo encontraría y aunque así lo hiciera Una mujer capaz de perdonarme Llamándome desde lo más profundo del delirio Que habita en mi interior Si cada día No fuera diferente Y en su extensión Y en su extensión Ver las cosas más simples Y en su extensión Las más grandiosas Las más grandiosas Que puedan prepararnos Y en su extensión Las más concretas Las más concretas Que ya no son tan nuestras Muchas gracias Y en su extensión Apenas Apenas Gracias.